El tema del día de hoy le hemos titulado revelación como guía. Wow, hemos estado hablando de principios y un principio importante es la revelación. Hablamos unos pequeños toques la semana pasada de eso. Pero sabemos que si no hay revelación, no hay un nuevo comienzo. Si no tienes una verdadera revelación en tu vida para entrar a una tierra prometida, ¿cuál es tu tierra? Puede ser tu trabajo, tu negocio, cualquier cosa. Pero lo más importante es tener cómo Dios te puede revelar, mostrar. Hoy te quiero dar unos tips para que puedas entender todo esto como Dios me lo hablaba. El domingo pasado estábamos hablados de nuevos comienzos. Hablamos de las primicias. Hoy habló el ministro de primicia. Y es que sin eso es imposible. Todo abre. Cuando abrimos nuestro corazón como primicia a Dios. Lo que están haciendo ustedes hoy, al comienzo de esta semana, en el día de hoy, es hacerle eso. Dándole las primicias a Dios de venir al templo a adorarlo, a alabarlo, a honrarlo. ¿Has adorado hoy? Wow, yo me sentí que estaba en el aire. Vimos también como en este segundo principio que se llama revelación. Dios nos puede guiar para abrir una nueva apertura y a ver ese nuevo comienzo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Dijimos que la revelación es un don dado por el Señor para decirle a su pueblo, a su gente, los muchos, los muchos que lo aman. También entendemos o entendimos que a través de la comunicación, la intuición y la conciencia, Dios es como se comunica en nuestra mente con nosotros. ¿Cuál es la comunicación? El medio por el cual desarrollamos una relación íntima con Él. Porque si no hay comunicación es hablar solo, ¿verdad? Pero Él te está escuchando, Él te está viendo todo lo que haces, malo y bueno. Pero cuando entres en esa presencia, créeme que te revela, te muestra a través de esa comunicación, a través de la intuición. Nos permite distinguir entre el bien y el mal el instrumento que Dios utiliza para guiarnos. Y fíjense qué interesante, la intuición es algo que todos tenemos, lo que no lo ejercemos. ¿Cómo la podemos ejercer? Cuando tú llegas a un lugar y sientes que algo no está bien en ese lugar, sientes que, wow, tu mismo espíritu rechaza el lugar, es porque esa intuición te está diciendo, ahí no debes de estar, tu espíritu la rechaza. Igualmente nos pasa con personas. Hay personas que cuando las vemos, wow, no nos han hecho nada, pero hay algo en ellas. Y no hay rechazo, hay algo en ellas que tienen que tu espíritu rechaza. ¿Y sabes por qué? Porque es posible que no está alineada esa persona con los propósitos de Dios para tu vida. Es posible que no está con Dios. Y eso lo rechaza, es simple intuición. O no te ha pasado, nada más me pasa a mí. Gloria a Dios, todos lo sentimos. Y esa es la intuición que Dios necesita que tengamos para poder ver lo que otro nos ve. La conciencia que nos permite distinguir entre el bien y el mal es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y que podamos escoger correctamente en nuestro camino. Podemos tener un nuevo comienzo simplemente cuando Dios nos revela, nos muestra. Por eso la revelación de Dios nos habla de dos maneras. Porque hoy vamos a estar hablando de revelación. Nos habla de dos maneras, a través de la visión y a través de los sueños. Son dos puntos importantes que quiero tocarles hoy porque Dios me decía, yo quiero que mi pueblo sea bendecido. No importa lo que pase alrededor de él, yo los he escogido. Si yo los he escogido una vez en Israel, yo los estoy cogiendo nuevamente para que sean bendecidos en medio de una tempestad, en medio de la tormenta, en medio de cualquier cosa. Yo quiero bendecir a mi pueblo. Y para eso necesitamos entender revelación. Y es clara la palabra. Lo primero que hoy quiero hablarles sobre la revelación, hablábamos que hay visión y sueño. Es la visión. Y antes de hablar la visión, tenemos que entender que hemos terminado una década del año pasado. Una década, diez años. En esa década, hace diez años, muchos de ustedes eran unos niños. ¿Cierto? Dependientes de mami y papi. Otros estaban bebés. Otros tenían diez años menos, como yo. Gloria a Dios, para no decir de verdad que también era un niño. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. El corazón es donde está verdaderamente tu edad. Donde tienes el corazón. Así que entendemos eso. Y entonces, ayer no teníamos responsabilidades. Hace diez años. Pasaron esos diez años. Hoy día estás casado. Tienes hijos. Tienes responsabilidades. Tienes cosas que hacer. Wow, eso no pasaba ayer. Pero ha terminado una década en donde tú tienes hoy otra cosa diferente. Eres nuevo. Eres diferente. Es posible que vivías en otro país. Pero hoy Dios te puso en una tierra de bendición. Una tierra que fluye leche y miel para que tengas para ti y para tus familias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A veces en el ministerio es posible que hayas sido productivo. ¿O no? ¿O por qué quisiste realizar tus sueños a tu manera? No. A la de Dios entonces fracasaste. ¿Cuántos ministerios fracasan cada día porque quieren hacer las cosas a su manera? Porque creen que es a su forma. No. Cuando tú te metes ahí en la presencia de Dios, Él te revela, te muestra y te entrega. Y te da satisfacción, paz y tranquilidad para las cosas que hacer. Pero llegan momentos en que fracasan. Y a veces le echamos entonces las culpas a Dios. No tiene la culpa. Fue tu fuerza que quisiste hacerla por simplemente dictámenes del alma. Porque el alma nos hace caer. Pero, ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Porque cuando tú te arrepientes, te arrepientes, hay un nuevo comienzo para ti. Cuando tienes un final, hay un comienzo. Créeme que es así. Y de un fracaso Dios saca para volver nuevamente a ponerte en un lugar. Por eso cuando mires a una persona, no mires el fracaso. No mires lo que pasó. No mires el ayer. No mires el error. Hay algo que pasó. Es posible que fuiste un alcohólico. Es posible que fuiste un drogadicto. Y cuando tú miras con los ojos de Dios, ese drogadicto, ese alcohólico, ese es el predicador o el pastor de un lugar. Porque es la visión de Dios más que la visión tuya que ves a un pobre diablo ahí tirado. No es mirar lo que ves ahí. Es mirar lo que Dios quiere ver que tú hagas cuando entiendes esta palabra. Hoy te quiero decir que si has fracasado en alguna área y sigues fracasando y estás en problema con tu esposa, no las puedes dominar. No las puedes, etc. O a tu esposo. Sigue en los malos caminos. O tus hijos. Y ves que ha sido un fracaso tu matrimonio. No sabes qué pasar. Y te echas las culpas de todo. No. Simplemente entra en la palabra y Dios te va a entregar las estrategias para poder corregir, para poder crear algo nuevo, diferente en esa persona que quiere ser rebelde. Eso es. Entonces es momento hoy de decir, quiero terminar con esto. Quiero comenzar de nuevo. Quiero hacer un pare en la vida. Mira, mira, cuando verdaderamente entendemos que hay que parar, como paras el carro para hacer un turno, ¿o no? Cuando tú entiendes que tienes que parar, para, el Señor te dice, frena. Frena. Piensa. Y ahora comienza. Así es fácil. Porque si no paras, sigues en los errores. Hay que mirar. Hacer un análisis introspectivo de nuestra vida para saber qué es lo que quiere el Señor y no lo que yo quiero. Por eso el Señor, y hay una pregunta interesante para comenzar. ¿Cómo te lo muestra el Señor entonces? El error. ¿O cómo quiere comenzar el Señor para que entres en un nuevo comienzo, una nueva visión, un nuevo ciclo en tu vida? ¿Qué debes hacer? A través de la visión. Ese es un punto importante. A través de la visión. ¿Por qué? Porque la visión es la clave para poder cumplir el propósito en tu vida y puedas entrar en un nuevo comienzo. Entonces, la visión es la clave. Púntalo ahí. La clave. Dios ha colocado dentro de cada persona, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, te ha colocado aquí, como una semilla, una visión. A todos nosotros Dios nos ha entregado una visión para que se cumpla un propósito en nuestra vida. Es eso importante. Y el verdadero significado de la vida está ahí, en cuál es la visión que Dios te entrega. Entonces, cuando tú te ubicas en cuál es la visión que Dios te entrega, qué es lo que va a ser en tu vida, la clave para poder realizar esa visión, tienes que entender. Y es tener un nuevo comienzo, es tener una revelación del Señor. Pero, hay un pero, no podemos hablar de esto sin antes entender cuál es el significado de la palabra visión. Varios términos hebreos se traducen para visión. La palabra asa y varios derivados de ella señalan que la visión es una revelación divina. Acuérdate, la visión es una realidad, una visión divina, revelación divina. Aparece, por ejemplo, vamos a mirarnos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15, verso 1. Nos habla así, tiempo después, el Señor habló a Abraham en una visión. Y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Porque en nuestro corazón, siempre que vamos a emprender algo nuevo, siempre que va a haber algo nuevo, Abraham, Dios le había dicho, sal de tu tierra y de por la tele que vamos a algo nuevo. Así mismo nos está diciendo Dios, no importa qué pandemia, qué pasa en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, con tu esposo, con quien sea. Diga, no temas, no temas, pon tu nombre, no temas. Porque yo te voy a proteger, dice el rey, y te recompensaré. Wow, yo le entiendo al Señor, yo no sé si tú le entiendes. Porque será, dice Él, grande. Serás grande. Wow, así que si eres chiquito, comienza a aparecerse. Habla también de la visión que tendrás de los santos de Dios en el cielo. Podemos verlo en Salmo 17, 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, dice el rey. ¿Y sabes qué? Estas revelaciones de Dios pueden realizarse por la vía sensible. Es decir, porque los ojos de la persona actualmente vean un objeto que está fuera de ella. Un objeto que estás viendo, y al final no es la persona que está al frente tuyo. Es un objeto que Dios te coloca. Yo no sé si te pasa o aquí estamos locos todos. Pero yo te voy a decir algo. Moisés no estaba loco. Moisés vio una zarza ardiendo. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, verso 3. Dice así. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión a causa que la zarza se está quemando. Es o no es. La mayoría de las cosas se producen en un trance estático. En el cual el entendimiento de una persona ve uno o varios objetos o acontecimientos u otras personas. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Que yo puedo ver cosas que otros no están viendo. Eso es visión. Porque visión es, la visión no son tus ojos. Va más allá de tus ojos. En el primer culto el Señor me decía, es como la muralla que está al frente. Hay una muralla alta que el pueblo de Israel cuando llegó a Jericó, vio grandísima esa muralla. Y dijo, no podemos entrar, Josué. Es imposible entrar. Y había una puerta grande que nadie podía salir ni entrar, dice la palabra. Y estaba ahí. Y no pasaba nada. Hasta que Dios le habló a Josué lo que tenía que hacer. Y le reveló a través del ángel lo que tenía que hacer. Para que pudiera entrar a esa tierra. Entonces, yo los estoy viendo a todos ustedes aquí sentados. Y ustedes me están viendo a mí, ¿verdad? Pero cuando le pides a Dios, es posible que llegue una visión a tu vida. Y estás viendo a la muralla. A mí me estás viendo aquí. Pero estás viendo una muralla como vio el pueblo de Israel. Y no estaba viendo lo que estaba detrás de la muralla. Porque los ojos físicos no lo podían ver. Pero cuando tú le oras a Dios para que puedas ver con los ojos de la visión de Dios. Entonces, esos ojos no son estos ojos. Son los ojos del rey a través de ti para poder ver lo que otro no ve. A través de esa muralla, él le dijo a Josué, hay oro y plata. El pueblo no lo veía. Porque el pueblo, muchos de nosotros, estamos aquí o estamos allá. O decimos ser cristianos. Y no vemos las bendiciones, aunque las tengamos al frente. Estamos buscándolas en el vecino cuando las tenemos en la cabeza. ¿Me entiendes? Eso pasaba con el pueblo de Israel. Dios le estaba mostrando que ahí. Pero yo veía una muralla. Pero ahí, había oro. Había plata. Y cuando se cayeron las murallas, dice la palabra, que encontraron oro y plata. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos quedamos frente a la puerta, llorando, entristecidos. Diciendo, esto es lo que me pasa a mí. Siempre hay una muralla. Siempre. Y empieza la queja abranza. ¿Verdad? Y queja y queja. ¿Por qué? Porque estás mirándote a ti mismo. Y no estás mirando a través de los ojos de Dios. Cuando tú entiendes eso, te quedas en la puerta llorando. Y la puerta se queda estática y no pasa nada. La muralla se queda ahí y no pasa nada. Pero cuando tú entiendes que ves la visión de Dios, entonces algo diferente que va a pasar. Porque en ese momento se cae la muralla y estás viendo el oro, la plata y todo lo que tiene Dios para tu vida. Gloria a Dios. Yo no sé si estás entendiendo esto. Yo no sé si estás entendiendo esto. Pero si tú entiendes, vas a entender que hay que romper murallas, que hay que romper obstáculos, que hay procesos que pasar para poder llegar a la bendición que tiene para ti. No te quedes ahí. Piensa que ahí no estás. Piensa más bien en la visión que Dios tiene para tu vida. ¿Acaso Ezequiel no estaba preso? Estaban ahí, confinados. Ezequiel, sin embargo, salió al campo y salió afuera. Ezequiel dijo en el 8, capítulo 8, verso 4. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Fíjense algo. Él no estaba viendo que estaba en confinamiento. Él estaba viendo algo diferente. Él estaba viendo la gloria de Dios. En ese momento tan especial, en ese momento él no estaba viendo una cautividad. Él no estaba viendo que estaba ahí. Él estaba viendo que Dios estaba mostrándole su gloria. ¿Acaso Esteban? ¡Wow! Esteban. Lo estaban apiedrando. Estaban golpeándolo. Estaban maltratándolo. Sin embargo, no sentía dolor. Él estaba en un éxtasis, mirando al cielo. Mirando al cielo diciendo, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! Estaba viendo la gloria de Dios. Y cuando tú estás viendo la gloria de Dios, ¿qué otro no está viendo? Y a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu. No pasa nada porque él está haciendo estar de ver la gloria de Dios. Algo especial. Las nubes se abren y la gloria de Dios entra. Entra a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Yo me acuerdo que estaba en un crucero. Dos veces he ido. Y ahora yo no sé cuándo más. Alguien me decía ayer, ¿cómo era? Me decía que ya no se llaman cruceros. Ahora se llama Cruzcovi. Gloria al Señor. Bueno, estaba en el crucero. Y en medio del mar, yo me fui a la cubierta y veía el cielo. ¡Wow! Era de tarde. Dos de la tarde, tal vez una y media. No me sé qué hora. Pero veía el cielo un poco nublado, pero se veía tan lindo. Nada más se veía mar y cielo. Y yo decía, ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es la naturaleza de Dios! Y en ese momento que estaba así, vino una palabra a mi vida. ¡Ezequiel! Y cuando yo me recordé que cuando él vio la gloria de Dios, era el mismo día que yo estaba ahí metido, viendo los cielos. Aunque yo no estaba viendo lo que él veía. ¿Por qué Dios me puso? Porque yo hice el estudio. Y luego me di cuenta que ese mismo día, fue un julio o algo así, fue que él vio la visión. Y yo decía, ¡Wow! Dios quiere para su casa. Dios quiere para su iglesia. Dios quiere mostrarnos una nueva visión. Algo nuevo para que podamos entrar a una tierra prometida, lleno de su gracia, lleno de su gloria, en medio de una tempestad, en medio de lo que tú crees que está mal. No le pares bola a nada. Entra con el Rey. Ezequiel 11.24 dice, Luego me levantó en el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra. O sea, lo regresó a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Pasó la visión. Pero Dios le reveló. Dios le mostró. En el libro de Apocalipsis, un hombre también cautivo, en medio de una isla. Jesús habló todo aún en Mateo 24, el sermón del monte, nos explicó todas las cosas. ¿Verdad? Pero él necesitaba terminar ese último mensaje que hizo a través del apóstol Juan. Él mismo se le apareció en visión. Cuerpo glorificado. Y le habló directamente, escribe Juan. No solamente lo vio, sino que le dijo, escribe. Le mandó algo que decir. Como le dijo a Moisés en la zarza. Escribe ahora. En la zarza fue algo diferente. Apocalipsis 9.17 dice, y así vi la visión de los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiros y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Él estaba viendo una visión que cualquiera puede decir que es loco, pero cuando lo interpretamos cuando vimos la serie de Apocalipsis, entendemos que no era loco, sino que Dios le estaba revelando en lo que él entendía en su entorno a esa época. Un sueño puede ser una revelación dada por Dios, como en el caso de Nacubonosor. O sea, no necesariamente, a veces Dios utiliza hasta el impío, pero utiliza un hombre de Dios para que le diga el impío. Utiliza un hombre de Dios que esté pasando por ahí y le diga el impío. Ese sueño es una revelación de Dios. A eso le pasó a Nacubonosor. Dice la palabra en Daniel 1.17, la palabra es la que habla. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencia. Daniel tuvo entendimiento en visión y sueño. Fue graduado en la escuela celestial. En visiones y sueños. ¡Wow! Yo quisiera tener ese grado. Tremendo. Las visiones que interpretaba no era solamente a los judíos, sino también a los caldeos. Uno de los resultados de la promesa del Espíritu Santo es algo interesante para estos tiempos y para los que vienen. Porque ahí estamos dándonos cuenta que el avivamiento está llegando. Ahí nos estamos cuenta que aunque venga un fin futuro, próximo, tiene que suceder un gran avivamiento en la tierra, como lo dice Joel 2.28. Antiguo Testamento. No, es que hay mucha gente que quiere separar las cosas. No, todo tiene una concordancia perfecta y exacta. Mira lo que dice Joel, capítulo 2.28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Yo estoy hablando de algo poderoso. Algo que Joel en el Antiguo Testamento, uno de los profetas del Antiguo Testamento, Dios le estaba revelando. ¿Y cómo le pudo revelar hasta llegar a Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles es un testimonio poderoso. Y dice Hechos, capítulo 2 otra vez, verso 17. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré en mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijas y hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Gloria a Dios! Una palabra confirmada, una palabra revelada, que ya Él vio hace muchos años atrás y se lo mostró nuevamente a los apóstoles. Y quedó plasmada para que entienda que aunque Dios habla ayer, no te desesperes. No te adelantes a los tiempos. Es posible que sí, pero los tiempos los tiene Él. Si tú te adelantas, perdiste. Si tú te atrasas, pierde. Tienes que entender los tiempos como los hijos de sacar para poder estar ahí en los tiempos y saber que ese es tu cuarto de hora. Ese es tu momento. Ese es lo que Dios tiene para ti. Por eso toda visión que pretenda quitar o añadir a ella o que niegue sus verdades es falsa. Los profetas advientan contra esto. El Señor lo dijo. Ahorita se los voy a explicar. En la palabra. ¿Por qué el Señor decía esto? Porque hoy día se levantan falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Se levantan a decir profecías acomodadas. Porque manipulan la palabra para poder coger. Dios no necesita que tú lo ayudas. ¿Acaso aquel que quiso cargar el arca no fue muerto? Pero inmediatamente tú no necesitas la ayuda de Dios y mentir para poder manipular a tu acomodo, a tu manera, las cosas que Dios quiere hacer. Porque las quieres a tu beneficio. Y eso es lo que está pasando hoy día en el mundo. Hay muchos profetas falsos. Hay muchos maestros falsos. Y el mundo se va. Porque vamos caminando porque nos da comején. Nos da comejón, perdón. Nos da ese comejón. Los gringos somos así. Nos da ese comejón. De saber un poquito más. Y empezamos a mirar. Y a leer. Y a ver 100 predicas en el mes. Pero tú no sabes de esas 100. ¿Cuáles son falsos profetas? Cuando Dios te puso una iglesia, te puso un templo para venir a adorarlo y para recibir la palabra de Dios. La oveja oye la voz del pastor. La oveja oye la voz de Dios. Eso es claro. Tú no puedes oír la voz en el vecino. Tú vas a oír la voz de alguien que te habla. Hay ejemplos como el que puso nuestro ministro un día de pasados. Wow. En un video espectacular. Lo entendí de una manera impresionante. Jeremías 14. 14. Dice así. Entonces el Señor dijo. Esos profetas dicen mentiras. En mi nombre. Yo no los envié. Ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizaran visiones y revelaciones que nunca he visto ni oído. Hablan necedades. Producto de su propio corazón mentiroso. Wow. Esto es poderoso. Cuando yo leí esto, yo dije. Wow, Señor. Señor. Cuídanos. Cuida tu pueblo. De este tipo de personajes. Porque en los postreros tiempos. Dice la palabra. Que se van a levantar. Porque tiene que haber una apostasía también. Donde se habla falsa doctrina. Herejías. Permanentemente. La visión es la fuente y la esperanza de vida. Mi hermano querido. La más grande don dado jamás a la raza humana. No es la vista. Mi hermano. No es tu vista. Eso que estás viendo. Qué lindo, ¿verdad? Vemos los colores. Vemos todo. Si no es la visión. Que está. Es una verdadera función del corazón. Cuando entiendes la fusión del corazón. Puedes ver lo que otro no ve. Puedes mirar la visión del Dios. Que quiere para ti. Y te revela. Te muestra. Te entrega. En visión. Lo que Él quiere hablar. Para tu familia. Para tu pueblo. Para tu casa. Los ojos que miran. Mi hermano querido. Son muy raros. Muy raros. Más los ojos que ven. Perdón. Los ojos que miran son muy comunes. Pero los ojos que ven son raros. Porque el mirar es fácil. ¿Verdad? Estamos mirándonos. Como mirar a aquellos. La muralla. Pero cuando tú miras más allá de los ojos tuyos. Cuando tú miras lo que no se ve físicamente. Estás mirando en fe. El futuro profético que Dios tiene para ti. Cuando tú entiendes eso. Y cuando te revela. Toda profecía. Tiene una confirmación. Y el primero que te lo confirma. Es tu pastor. Si no. No viene de Dios. Tú mismo también te confirma. Que viene. Pero cuando te lo confirma tu pastor. Ya sabes que no es el alma tuya. Sino que viene del Rey. Ningún invento. Mi hermano querido. Ningún desarrollo. Y ningún logro majestuoso. Jamás han sido realizados. Sin el poder inspirador. De esta misteriosa fuente. Esa misteriosa fuente. ¿Se acuerdan de la película Avatar? Que el man cuando necesitaba. Se conectaba. ¿Verdad? Esa misteriosa fuente. Más que algo de película. Más que algo de ciencia ficción. La tienes en tu vida. Permanentemente. Diariamente. La fuente está en ti. Y la fuente te entrega visión. Para poder ver lo que otro no ve. Para poder mirar. Algo. Como esa empresa. Grande y poderosa. Cuando otro está viendo. Un terreno baldío. O un warehouse vacío. Tú estás viendo. Tremenda gente trabajando. Cuando tú entiendes eso. Estás mirando en la visión de Dios. No en la visión tuya. Porque estás mirando. Algo que no está. Por eso. Una visión. Viene. De hombres de Dios. O de hombres que simplemente. Han temido. Verdaderamente. Algo especial. Puesto por Dios. Los logros sociales. Mi hermano querido. Económicos. Arquitectónicos. Médicos. Científicos. Y políticos. Así como las civilizaciones. Nacieron a través del poder. De un líder visionario. Un líder visionario. Ve lo que otro no ve. Ve algo. Y lo puede crear. Aún ve la nada. Y otros lo siguen. ¿Y sabe por qué lo siguen? Porque sabe que viene. De algo bueno. Si no. No terminan todas estas cosas. Génesis capítulo 15. Verso 1 dice. Después de esto. La palabra del Señor. Vino a Abraham. ¿En qué? En una visión. No temas Abraham. Yo soy tu escudo. Y mi muy grande. Será tu recompensa. No temas Armando. No temas. Ponle nombre. No temas. No temas. Que grande. Será tu recompensa. Gloria a Dios. Alabado. Sea su santo y bendito nombre. En la mente de un líder visionario. Mi hermano querido. Está Dios. Él siempre será nuestro escudo. Cuando emprendemos. Un nuevo negocio. Cuando lo ponemos de él. Ve primero. Él es el CEO. De tu negocio. O un nuevo trabajo. Encomiéndaselo a él. Entrégale. Ese trabajo al Señor. Las primicias al Rey. Elegimos. Pidiéndole a él. Que nos guíe. Y cuando nosotros elegimos. Decirle a él. Guíanos Señor. Él nos va a mostrar una visión. O nos lo va a mostrar en sueño. Y sabes algo. Que lo importante. Es que no es en nuestro entendimiento. Sino en el entendimiento del Rey. Porque cuando tú entiendes. Que eso no se puede. Cuando tú ves que es imposible. Cuando tú entiendes. Que eso no va a ser. En el mundo natural. Estás viendo lo natural. Pero cuando Dios te habla algo. Y tú lo realizas. Lo natural. Lo sobrenatural. Se vuelve natural. Y en ese momento. Que lo sobrenatural. Se vuelve natural. Sobrenatural. Porque no existe. No está. Está simplemente. En una visión. En tu mente. Pero en ese momento. La visión. Se hace una realidad. Y estás viendo ya. La empresa realizada. El negocio hecho. Eso es visión. La visión. La visión te libera. De las limitaciones. Que ven tus ojos. Y te permite entrar en libertad. De todo aquello. Que el corazón. Puede sentir. Es libertad. Cuando tú. Verdaderamente. Tienes la visión de Dios. Eres libre. Te sientes claro. Y aunque otros te dicen. Estás loco. Eso no puede ser. Es porque no pueden ver. Lo que tú estás viendo. ¿Me entiendes? La visión. La visión hace que lo invisible. Se vuelva visible. Y que lo desconocido. Se convierta. En una posibilidad. ¿Lo puedes entender? Eso es lo que es visión. Por eso. Éxodo. En el capítulo. 3 al 1. Que hablamos ahorita. Únicamente del 3. Nos narra algo. Algo interesante. En Moisés. A mí me llama la atención. La visión de Moisés. Porque es clara. Es diáfana. Es libre. Dice. Un día. Que Moisés estaba. Cuidando el rebaño de Getro. O sea. Estaba en un día. Cotidiano. Normal. Como puedes estar tú hoy. O mañana. Que era sacerdote de Madian. Llevó a las ovejas. Hasta el otro extremo del desierto. Y llegó a Oret. La montaña de Dios. Estando allí. El ángel del Señor. Se le apareció. Entre llamas. En una zarza ardiendo. Y Moisés notó. Que la zarza estaba envuelta en llamas. Pero que no se consumía. Así que pensó. Que increíble. Wow. Eso es poderoso. Voy a ver. Por qué no se consume la zarza. Me han averiguado. Quería ver todo. Como los niños de un año. Quieren ver todo. Cuando el Señor vio que Moisés. Se acababa. Se acercaba a mirar. Lo llamó desde la zarza. Moisés. Moisés. Aquí me tienes. Respondió él. No te acerques más. Le dijo. Quítate las sandalias. Porque estás pisando. Tierra santa. Esa es una palabra. Que me dio Dios. Cuando comenzó esta iglesia. Este ministerio. Quítate las sandalias. Porque la de ayer. La que estás trayendo. Huele a feo. La que ayer trajiste. Huele a pecado. La que ayer trajiste. Huele a desierto. Yo no quiero esa sandalia. Quítatela. Porque yo te voy a poner un calzado nuevo. Y en ese calzado. Yo te voy a entregar. Una tierra de bendición. Un nuevo comienzo. Ay. Yo no sé si tú estás entendiendo todo esto. Por eso la visión hace que el sufrimiento y la desilusión se convierta en algo que se pueda soportar. Estamos pasando necesidades, problemas, dificultades. Pero cuando tú tienes una visión. Te aferras a ella. Y no importa lo que pase a tu alrededor. Ni lo que te están diciendo. Que son palabras de pronto groseras o lo que sea. Tú sigues sobre la visión que Dios te da. Porque vas a vencer. Genera esperanza en medio del desaliento y fortaleza en medio de la tribulación. Motiva a los deprimidos y a los desanimados. Nos da esperanza. A los desanimados nos da esperanza. Les voy a referir a algún cuentecito rápido en Primera de Reyes 19.4 al 8. Este hombre Elías había y venía de un problema grandísimo. Había vencido 400 profetas y los había exterminado. Pero se metió con una Jezabel directamente con el demonio. Y paticas pa' que te tengo. Por ahí derecho. Arrancó a correr. Y cuando estaba en medio del desierto. El hombre cayó en depresión. Muchos de nosotros caemos en depresión. Mi hermana querida. Y caemos en depresión. Porque creemos que se acabó el mundo. Porque me están atacando. Porque esto. Porque lo otro. ¿Sabes algo? Él le pasó eso. Porque en ese momento. Le creyó más. A otra cosa. Cuando había visto la gloria de Dios. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el Señor? Aparecéssele. Y en visión. Y entregarle. No solamente una visión. Le entregó hasta comida. Gloria a Dios. Y le dijo. Ahora 40 días más. Para que puedas hacer otras cosas. Que yo tengo para ti. Eso fue Elías. Así que no te deprimas. No te metas en la oscuridad. ¿Sabes que todos los deprimidos se meten en la oscuridad? Todos les gusta la luz oscura. ¡Ojo! Dios es luz. Y te trae a libertad. Cuando se prende una luz. Las tinieblas se alejan. Tengan cuidado con eso. Esa es la visión celestial que necesitamos para ir una milla más. Y sacar los negocios de tu vida. La visión produjo hace 4.000 años una gran civilización. La de Egipto. ¿Acaso otros empiezan a hablar que omni y que no sé qué? Fue una visión. La visión transformó el mundo que dependía de la agricultura en un mundo civilizado. Todo ahora. La misma visión hoy día en la tecnología. Aún ya nos dominan. No, nos quieren dominar. No te dejes dominar. Ten cuidado. La misma visión. Hoy nos podemos montar en un aeroplano. Y ir en 4 horas a un lugar que podía durar meses. La visión. La visión. La energía del progreso. Ese mismo Dios que le ha guiado a ellos. Es el mismo Dios que hoy día está con nosotros. Por eso le pregunto hoy a ustedes. Y a los que están ahí en las redes sociales. ¿Cuál es tu sueño? Yo no lo quiero saber. Dios sí lo sabe. ¿Cuál es tu sueño? Porque ese sueño se cumple si lo alineas. Si lo alineas con el Señor. Y verás la realidad de tu vida hecha lista. Hay muchos sueños que nunca se cumplen. Hay muchas visiones que no se dan. Y están en los cementerios. Pero ¿sabes por qué? Porque no creíste a Dios. Y en el primer intento moriste. Por eso Dios necesita a ti y a mí. Líderes cristianos con visión de reino. Con visión de lo que no se ve. Con visión diferente. Para poder llegar a nuevos momentos de la vida. Proverbios 29.18 dice en la nueva versión internacional. Cuando la gente no acepta la dirección divina. Yo quiero que entiendas esto. Apúntala ahí. Cuando la gente no acepta la dirección divina. Se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. La palabra de hoy en diezmo y ofrenda fue interesante. Donde no existe revelación del futuro. La gente se desenfrena. Pierde todo tipo de control. Pierde disciplina. Tanto personal como corporativamente. Por eso tienes que entender. Que la fuente de la visión. Hay secretos. Hay secretos. Y todo el que entiende esos secretos. Puede llegar más allá que otros. Porque eso es la operación de la vida. Por eso hoy. Dios quiere entender. Hoy Dios quiere que tú entiendas. Cuál es la visión que tienes para ti. Cuál es la visión y el sueño que Dios te ha puesto. Los sueños y visiones. Son la evidencia. De que el Espíritu Santo. Está en operación en tu vida. Está ejerciendo. Lo que tiene que ejercer en tu vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te habla. En esas visiones. A través de una visión espiritual. Viene completamente espiritual. O Dios te puede hablar. A través del éxtasis. Que hablábamos hoy. Dios te puede hablar. A través de. Una visión consciente. De lo que quieras hacer en tu vida. O te puede hablar por sueños. Los sueños y visiones. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Vienen de ahí. Vienen de esa fuente. Los sueños y visiones. Producidos por nuestra alma. Tienes que entender. Que es tu alma. No es Dios. O también pueden venir. O producidos por el enemigo. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuando haces un sueño. Ves un sueño. Y como lo tienes que interpretar. Porque vienen de tres fuentes. Y tienes que saber de qué fuente es. Y eso es muy importante. Mi hermana querido. Ponte en pie en el día de hoy. Y eso es muy importante. Y eso es que te haces. Y eso es muy importante. ¡Gracias!